¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Diana y el día de hoy estoy bien contenta porque te voy a enseñar dos formas padrísimas para pintar catrinas. Así que espero que te guste y a continuación te voy a presentar el paso a paso y recuerda que la lista de materiales te la voy a dejar aquí abajito para que veas todas las pinturas que yo utilicé en estos dos proyectos. Así que vamos a verlo. Bueno, lo primero que vas a hacer para hacer estos bonitos cráneos que van a decorar perfectamente a tu Catrina es que no te vayan a quedar grietas. Así que tú amasa, 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 dale vueltecitas así como estás viendo y si ves alguna grieta entonces como que la deshaces. El chiste es que tu bolita te quede bien lisita. Después que ya tienes tu bolita lo que vas a hacer es que con tus dedos vas a apachurrarle tantito de forma que se vea como las mandíbulas bien marcadas. Entonces tú las vas a ir marcando con tus dos deditos igual con tu otra mano vas a ir dándole forma al cráneo. Aquí le vas a aplastar tantito. Aquí en esta parte le vas a aplastar un poquito más porque es la parte en donde van a estar los dientes y así tiene que estar un poco más hundida. Ahora, yo tengo aquí esta herramienta con la que le voy a hacer los ojos. Tú puedes, si no tienes algo parecido, puedes buscar, no sé, se me está ocurriendo si tejes. Yo creo que es un poco similar. Incluso tú pintabolitas, ya ves que tiene diferentes tamaños. Entonces con esa la puedes utilizar para hacer las cuencas de los ojos. Y así va quedando. Aquí nada más le marcan muy bien los dientes. Le puedes hacer como una sonrisa, le puedes poner la barba partida, lo que tú quieras. Esta es como la forma simulando el cráneo. Una vez que ya está más o menos seca la masita, lo que vas a hacer con el cúter es que si te quedó, por ejemplo, así muy boluda, con el cúter simplemente lo vas a cortar para que te quede plano y sea más fácil pegarlo en el vestido. Ya lo tenemos aquí. Yo te recomiendo que lo pegues luego, luego fresco y ya la masa encoge. Entonces te van a quedar más chiquitas, pero te recomiendo que lo vayas pegando. Así, yo usé este molde, más que nada como un sello. Y ya después fui recortando lo que eran las hojitas, las rosas, todo lo fui cortando para que me quedaran del tamaño y iba pegando luego, luego a mi Catrina. Y eso es todo con respecto a esta decoración que le hicimos a esta Catrina. Y ya lo que nos ruge chencha, para que nos quede un vestido fabuloso. Lo que estás viendo es que voy a empezar a hacer mis combinaciones. Yo quiero un morado intenso, pero no tenía. Así que empecé a hacer mis combinaciones para que quedara el color deseado. Y le estoy poniendo un poquito de agua para que jale más fácil el pincel y sea más fácil integrar los colores. Ahora sí, vamos a empezar a ir colocando los colores. Primero vamos a aplicar el magenta o el rosa mexicano, si tú quieres, o el fuchsia. Y también al mismo tiempo vamos a ir poniendo lo que es el morado o violeta, no sé cómo lo conozcas. Ahora con el azul, ya después se me antojó combinarle un poco más como de azul aguamarina. Después de poner este azul talavera, un azul aguamarina y como que un esmeralda. Y por cierto, este color se llama magenta. Me encantó, me encantó la intensidad del color. La verdad es que fue un descubrimiento. Lo tenía por ahí arrumbado, se me ocurrió. Me encantó. Como fue dándole más luz a todos estos colores que fui aplicando, le dio así como que el toque. Y me encantó. Y bueno, ahorita estoy con el azul tratando que no se vea la diferencia entre un color y el otro. ¡Gracias! 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 Y bueno, le estoy poniendo un poco de verde jade y ya que estaba terminando, que creen que se me antoja ponerle este verde intenso. De hecho es un color verde fosforescente y me encantó el resultado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó también cómo quedó este verde? La verdad es que yo quedé fascinada y me encantó ese toque vibrante que le dio a mi Catrina. Ahora, con este mismo verde, empecé a pintar todas las hojas que le puse a la Catrina. Y le tienes que dar como dos manos porque la primera mano como que el color no agarra. Entonces le di como dos o tres pasadas. Una vez que ya seca le das otra y así sucesivamente. Lo que me encantó fue trabajar con estas pátinas. No sé si se acuerdan, las compré en la Expo Mercería y Manualidades. Donde las usan no como las uso yo normalmente como una base, sino la usan como pintura para ahora sí que pintar, dar color. Y me fascinaron porque como estás viendo es vibrante desde el inicio. A pesar de que estoy usando negro, la pintura agarró y se ve vibrante desde un inicio. Aún estoy investigando cómo usarlas más adecuadamente. Pero dime en los comentarios si quieres que haga algún video usando todas estas pátinas que yo compré en la Feria de Manualidades. A la cual vi. Y si no has visto el video, también te lo voy a dejar aquí para que veas más o menos qué hay. Incluso dime si en tu país es igual o qué productos nuevos, etcétera, etcétera. Bueno, aquí esta parte me encantó porque fue de echar a volar la imaginación. Vi que el vestido tenía como muchos espacios. Que le faltaba un complemento extra. Así que se me ocurrió empezar a hacerle como algunos garabatillos por aquí y por allá. Te voy a enseñar lo que yo le puse para que tú los consideres. Pero recuerda que estos simplemente son ideas. Ya que al final del día tú le pones el toque personal que más te guste. Que por cierto me va a encantar ver tu toque personal en tus piezas. Así que etiquétame en las redes sociales para que lo podamos ver y nos podamos deleitar de tus propios proyectos y tus propias obras de arte. ¡Gracias! 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 Antes de comenzar a pintar recuerda que si tu pieza tiene algunos bordes indeseados o que está muy áspera o que le ves así como bolitas. Entonces con una lija vas a empezar a quitarle todas las imperfecciones que tu pieza pueda tener. Después con una esponjita húmeda le vas a quitar todos esos restos. Y ahora sí con blanco le vamos a dar una mano a toda la pieza. Ahora con el envejecedor café le vas a pasar por todas las áreas que tenga hueso. Muy bien, vas a exparcir. Esta es como una pasta. Entonces tú se la vas a colocar perfectamente en lo que es el cuellito, en las manitas, en todo lo que tú pienses que es hueso. Ahí se lo vas a aplicar. Ahora con un pedacito de papel le vas a quitar toda esa pastita porque esta se va a quedar solamente como una capa ligera. Pero observa que bien se ve y hace que los huesos se vean desgastados. A mí en lo personal me encanta. Recuerda que también tienes que hacer este mismo paso con la cabeza. Este paso es indispensable para que nosotros podamos hacer un diseño y una catrina padrísima. Porque con un pincel como estás viendo delgadito vamos a empezar a hacer comitas. Entonces tú recargas la punta y después vas jalando poco a poco. Entonces debes de tomarte tu tiempo porque si nada más agarras y jalas no se ve bien, no se ve el efecto. Entonces tómate tu tiempo en hacer las comitas, en practicar. Toma una hojita, practica. Después empieza a jugar con las comitas como estás viendo. Para que incluso tú vayas viendo qué figura se va formando. Y entonces después de tanto ensayar e incluso puedes combinar colores. Yo en esta ocasión, viste que empecé como con este moradito. Ya después le aumente este azulito. Incluso como estás viendo ahí, tengo este verde aguamarina. También tengo como un azulito jade. Entonces empieza a jugar, entremezclar los colores para que tú veas cómo se ve mejor. Y una vez que ya practicaste por un buen rato. Bueno, aquí viene lo mero mero bueno que es ya poner en práctica todo lo que practicamos ya en nuestra hoja. Ahora, lo que estás viendo aquí es que recargas y jalas. Recargas y jalas. E incluso si la pintura aún está fresca tienes la oportunidad de marcar las comitas un poco mejor. Ahora, aquí, como estás viendo, te lo estoy dejando a velocidad normal porque te tienes que tomar tu tiempo. ¿Ok? Te tienes que tomar el tiempo para hacer estas comitas que la verdad es que aparentemente se ve sencillito. Pero si lo haces rápido, nosotros que no tenemos ahora sí que esa práctica, entonces como que a veces no sale. Pero no te desesperes, agarras tu esponjita y lo quitas y lo vuelves a hacer. Para decorar los bracitos, aquí sí hice como tres petalitos, como en el paso anterior. Uno en el centro y los dos al lado y les puse un puntito. La verdad es que me encantó esta Catrina por precisamente lo sencillo. Como combinando nada más los colores, tres petalitos y la verdad es que se ve bien. A mí me encantó, no sé qué opinas tú. Déjame en los comentarios qué Catrina te está gustando más, esta o la anterior. Ahorita que estábamos practicando, este color Malva me encantó, me fascinó, así que quería integrarlo en mi Catrina. Y en donde vi espacio, le puse tres petalitos con este color. Y la verdad es que el resultado, la combinación de estos colores me gustó muchísimo. Y cambié de color a este verde agua y simplemente estoy haciendo unas comitas en el que es el borde de la falda, o sea del vestido, en donde empieza la parte de abajo. Simplemente como un adorno con otro color. Ay, se ve muy padre. La verdad es que me gustó muchísimo esta combinación de colores entre esta gama de moraditos y azulito. Me gustó muchísimo. Bueno, aquí para seguir con el adorno, como estás viendo alrededor del escote de la Catrina, simplemente le puse unos puntitos. Y ahora con este color Malva estoy haciéndole sus tres petalitos, nada más. Y ahora otra vez de azul le voy a hacer otra vez como lo mismo que estaba haciendo hace un rato con puras comitas. Le voy a hacer varias comitas simplemente como estás viendo, así, poquitas, entre menos, recuerda, menos es más. Aunque si a ti te gusta más comitas haciendo como un ramichete hacia abajo, pues también está perfectísimo. Recuerda que tú le vas a dar el toque personalizado. Yo simplemente te doy ideas para que tú hagas obras de arte. Yo simplemente te doy ideas para que tú hagas obras de arte. Aquí para continuar con la decoración, en la parte de abajo se ven como estos holanes. Esto simplemente los recargué con el azul talavera en todo el alrededor del vestido. Ya como con este verdecito jade, también empecé a hacer unas comitas en la parte que se ve como si fuera encaje con este azulito y me gustó muchísimo. El sombrero hice exactamente lo mismo, las mismas secuencias con comitas y petalitos. Y ya está. Así que una vez que terminas esto, sellas tu pieza con laca brillante y ya está. Otro proyecto terminado. Bueno, así quedaron las catrinas. La verdad es que las dos están sencillas, pero por esa sencillez a mí me encantaron. No sé ustedes qué opinan, cuál te gustó más. La primera, la segunda... Cuéntenme, cuéntenme. Así que amigos, déjame todo lo que me quieras decir en los comentarios. Aquí están las dos catrinas. ¿Cuál de las dos te gustó más? Ya sabes, si te gustó este tutorial, regálame un me gusta. Suscríbete a mi canal. Si quieres ver más diseños de catrinas, aquí te voy a dejar una lista de reproducción para que tengas más ideas. Y ya sabes que comparte este contenido con otras personas que les pueda gustar. Así que nos vemos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!